qué pasó muchachos turno 204 y estamos ya con el vecindario que nos da tres puntos de era la inspiración para él a su máquina un título de gobernador déjame de una vez se lo pongo magnus integración vertical para juntar la producción de todas las zonas de todas las zonas industriales adyacentes aquí vamos a venir a construir el vecindario y aquí vamos a hacer a ver si sale otro constructor en un turno si sale con este vamos a poner acá una mina vamos a poner una gira y que te puedo poner acá una de ésta solar según yo no se puede poner más que más que en zonas planas ahí está no se puede construir donde haya montañas no sé por qué me está sugiriendo que lo haga ahí cosas de la computadora otro constructor en un turno vamos a cambiar aquí ya a medios masivos para quitar el tema de los constructores y aquí como ya se vienen las inundaciones vamos a poner las barreras de contención acá no sé ciertamente qué hacer mira con este constructor vamos a quitar esto de aquí vamos a poner paneles solares acá entonces con eso voy a terminar el laboratorio este a su madre por qué por qué tengo 593 de ciencias y tenía como 600 y feria a ver qué está pasando ahorita vamos a arreglar eso a ver aquí yo creo que va a poner un triángulo de granjas para seguir creciendo esta ciudad entonces vamos a poner eso ahí y acá voy a poner otra con este vamos a reparar y vamos a poner acá yo creo que un barquito y sale en un turno un constructor no sale en un turno entonces vamos a vamos a tenemos un buen no pues no sé qué hacer y aquí realmente estamos jodidos entonces vamos a hacer un espía no saben que vamos a hacer un centro de estos de teatro y aquí vamos a poner la granja acá van los paneles solares madre mía willy pues te pongo el centro comercial te pongo el centro comercial total los puntos de gran mercader nos vienen bien y vamos a fíjate nomás papá toda la producción que le metimos ahí eso nos viene de perlas entonces vamos a poner acá ahora quitar este bosque aquí vamos a poner el distrito de teatro inmediatamente terminamos el de la ciencia y vamos a reventar todos estos barcos de acá abajo este se vino por el atajo y vamos entonces a quitar algo de por acá que dije que me estaba estorbando hace esto de acá vamos a quitar eso de allá y aquí ya se acabó la ventisca vamos a ver qué hay por acá está inundado de barcos bueno pues es todo nos vemos en el siguiente turno y ¡Gracias!